MIEVES Y MARCELA Acá están Nieves y Marcela, o sea, madre e hija en la película. La peli, no sé qué contarles, fue una peli que empecé a escribir en 2015 con Sebastián Cortés, un amigo sobre una idea que yo tenía y después ganamos en el 2017 unos concursos que lamentablemente Link ahora no está haciendo hace unos años que se llaman Ópera Prima que están muy buenos porque al no tener antecedentes podés acceder a presupuestos muy bajos para hacer películas pero por lo menos podés filmar. De ese hermoso guión que ganamos, el concurso, que fueron como unas 120 páginas filmamos realmente con presupuesto 80. El rodaje fue muy corto, fueron 18 días de rodaje y bueno, ¿qué más contarles? Recurrimos festivales, casi todo bastante online porque nos tocó la pandemia pero bueno, un milagro, atravesamos el macrismo, la inflación, la pandemia mundial y la caída del cuenzo en el Ingo y acá estamos estrellando así que lo consideramos todo un milagro. No sé si quieren hacer preguntas Acá estamos las tres. ¿Cómo fue la selección? Perdón. ¿Cómo fue la selección para realizar este tema? ¿En qué te inspiraste? Bueno, yo creo que el tema es el deseo y es un tema universal la construcción de la identidad también me parece que es otro de los temas y fue una idea que tuve en relación a algo que me pasó personal que fue encontrarme con una casa donde iba a ir a vivir que era de un familiar muy cercano y al encontrar como todo, digamos, lo que había quedado de esa persona reconstruí como una nueva persona que yo no tenía en mi cabeza y eso me dio como a pensar esto del cadáver exquisito que es un juego de los surrealistas el cadáver exquisito que se arma escribiendo entre todas las personas una poesía o haciendo un collage esta idea de cómo uno construye a la otra persona y cómo se construye a sí mismo como con pedazos de un montón de situaciones y de cosas en la vida, ¿no? o sea, como, este y cómo siempre el otro para esa sensación de que por ahí el otro para uno es una persona pero no la terminás nunca de conocer Sí, ¿cómo se te ocurrió tocar la temática albina? que se me ocurre ahí ponía que consultaran con la asociación de albino y que se me ocurre que es una dificultad más porque se complica trabajar con ellos por las dificultades que tienen y algo que tenía poco presupuesto y demás era una complicación extra cuando podía haber sido una chica otra chica común, ¿no? Claro siempre pensé en una albina porque hay algo que tiene que ver con lo fantasmagórico en la película y que no sea nada más que por el mundo de los albinos sino también porque la danza butó que es lo que se baila es la danza contemporánea japonesa que habla de los fantasmas que quedaron después de Hiroshima y Nagasaki o sea es como y esta cosa del otro del doble de lo fantasmagórico una de las referencias de la película era la doble vida de Verónica de Kieslowski siempre estuvo el espejo el inquilino de Polanski cosas que tienen que ver con el reflejo con la construcción de la identidad y me parecía que ese mundo que yo quería crear era un poco fantástico no iba a ser lo mismo si la otra chica no era albina aparte de que la gente albina me parece hermosa o sea como muy fotografiable es verdad que es complejo pero iba a ser otra película si no no encontrábamos una actriz albina y estoy súper contenta de haber encontrado a Nieves y a Marcela porque bueno ella nunca había actuado me ayudó un poco Lorena Vega a coucharla unos meses antes pero tomó clases de danza butó casi se pone a aprender a nadar porque había unas escenas en una piscina que al final no se filmaron bueno hiciste un trabajo ah fuimos a la facultad de ciencias para averiguar cómo era todo el mundo científico digamos hice una construcción del personaje muy importante yo estoy súper agradecida y me parece que en un punto somos todos iguales y todos tenemos discapacidades o capacidades muy diferentes yo también tengo las mías ella tiene las de ellas y bueno tenemos que poder convivir y trabajar ¿por qué no se filmaron las escenas en la piscina? por plata o sea por presupuesto el rodaje cuando las 120 páginas me daban 6 semanas de rodaje 6 por 5.30 filmé 18 porque encima me tocaron dos feriados y tampoco podíamos pagar horas extra hay un montón de escenas que no se filmaron ¿por qué Sofía Gala? Sofía Gala hoy en día me parece casi la mejor actriz o una de las grandes actrices argentinas o sea es lo más dúctil y generoso que conozco yo necesitaba a alguien que pueda contenerla mucho a Nieves y que sea dúctil Sofía el año pasado hicimos una serie con ella que también dirigí Sofía entiende muy bien los códigos de cuándo estás en tele cuándo estás en cine cuándo estás en teatro y amalgama Sofía o sea yo necesitaba a alguien que no compita que ayude las escenas de sexo eran muy jugadas y necesitaba a alguien muy contenedor muy contenedora además somos amigas pero le gustó siempre mucho el guión bueno por todo eso creo que era el papel ideal para Sofía Sí ¿Alguna pregunta para las actrices? Sí para Blanca Blanca Nieves justo te pusieron algo así bueno muy graciosa tu mamá pero te quería preguntar si cómo manejaste que para filmar hace falta muchas veces la luz solar y a ustedes les hace mal y cómo manejaron todo ese tipo de cosas ¿no? aparte de la dificultad de actuar que nunca habías actuado Sí en principio fue lo que más preocupaba porque tenemos mucha fotofobia y como ya saben en el cine es todo mucha luz nosotros usamos usamos lentes de sol y estos también que nos ayudan con el tema de la luz pero la verdad que la dificultad fue menos de lo que pensábamos porque la producción fue excelente supieron cuidarnos muy bien es algo muy chistoso que quiero compartir que cuando estábamos en el hospital ellos muy preocupados para ocupándose de mi vista de que yo me sienta bien de que yo esté cómoda dentro del set me trajeron unos anteojos negros y cada vez que tenía que descansar la vista y yo necesitaba de la luz me ponían los anteojos y yo estaba hecha una reina o sea en ningún momento padecí en ningún momento la pasé mal y eso que la foto que tenemos es muchísimo o sea esta luz que tengo acá ahí adelante me está matando en este momento por ejemplo pero la verdad que en ningún momento la pasé yo de mi parte nunca la pasé mal me sentí cuidada protegida hasta admirada así que la dificultad fue muy mínima fue muy muy mínima el tema de la una de las dificultades que a mí como Almina me preocupaba por mi intención visual es la lectura los libros me cuestan leer varias páginas por por lo chiquito que son las letras y yo les expresé mi preocupación por la lectura y la verdad que me mandaron un guión que era así de gordo pero o sea divino o sea no tuve no o sea nada fue fue un placer desde todos los lugares ¿de acá en más pensás dedicarte? sí sí encontré mi vocación bien ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Sofía? justo la directora estaba hablando pero me gustaría también que lo cuentes tú si hay algo específico que aprendiste de ella durante ese tiempo la verdad que la experiencia con Sofía Gala fue extraordinario fue fue divino lo único que tengo admiración hacia su trabajo siempre la admiré y cuando me llegó la propuesta de Cadáver Exquisito sin sin entender mucho el guión sin ver nada cuando me hizo Sofía Gala dije ya está me tiro o sea fue como wow y y trabajar con ella fue fue súper justamente ella usó las palabras las palabras adecuadas fue contenedor realmente supo contenerme uno de de mis de mis miedos era wow vas a ver acompañarme vas a ver entender que hay cosas que no necesito aprender que estoy recién caminando en este en este camino y la verdad que divina divina otra anécdota que quiero compartir es que en las escenas justamente muy jugadas de sexo que fueron bastante fuertes quiero contar algo muy chistoso que me lo quiero compartir porque me encanta compartirlo obviamente uno uno ve la tele y uno dice ay no se tocan ay cómo será y qué sé yo entonces en una de las escenas de sexo yo yo estaba ni duda decía yo no voy a tocar la teta o sea yo no voy a tocar la teta pero dentro mío estaba y le pregunto si le toco la teta de verdad o disimulo que le toco la teta entonces yo le digo che yo te puedo tocar la teta y ella me dice sí sí tranquila acá estamos nosotras dos disfruta relajate confianza confía en vos o sea fue divina dice sé todo lo que sientas lo que te nazca somos nosotras dos el afuera no importa y la verdad que me dio como ya está fue como listo listo o sea fue divina hola ¿qué tal? en primer lugar felicitaciones a partir de acá vos decís que encontraste tu vocación antes de eso tenías miedo a ser actriz y de aquí en más ¿para dónde vas a ir? ¿para el teatro vas a seguir haciendo cine o vas a estudiar o vas a profundizar? en realidad desde chica siempre siempre me encantó la actuación me metía en todas las cositas de teatro desde la escuela y todo lo que había en mi barrio yo soy paraguaya vengo de Paraguay y en realidad no se dio la oportunidad nunca tuve la oportunidad de poder estudiar quise pero cuestiones familiares no pude y la vocación llegó a mí yo no lo busqué en realidad estaba en mi cama dando en la teta a mi hijo de dos años y me llegó el mensaje de Lucía diciéndome soy directora Lucía Basallo escribí un guión estoy buscando estoy haciendo un casting para 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 mi película y yo dije sí o sea siempre quise estudiar y siempre me vi tras de las pantallas no sé fue como algo siempre me vi decía yo voy a estar ahí no sabía ni cómo no sabía ni cuándo pero cuando dije es mía así así con esta convicción dije es mía es más me levanto y le digo a mi pareja le digo voy a trabajar con Sofía Gala en cadáver exquisito y me dice o sea vos soñaste ¿sí? pero me dice pero o sea o sea ¿estás segura? ¿sí? ¿y cuándo es el casting? en una semana y me dice pero si vos no tenés nada ¿no? en una semana voy a trabajar en la película y en una semana me fui al casting me fui después en un mes en la otra en un mes en la otra vinieron de todas partes no fui nada más yo o sea ella me contactó a través de un fotógrafo que se llama Jorge Mónaco porque le gustó mis agos faciales y las fotos pero aún así el casting seguía para todos o sea vinieron de todo el país de todo el país de Argentina y yo estoy sentada acá y digo wow yo estuve ahí así que eso le damos unas palabras a Marcela también que presente que presente el personaje bueno hola a todos mucho gusto bueno yo sí soy actriz soy cantante y saxofonista y me presenté a este casting con temor porque yo normalmente hago teatro y nunca había hecho cine entonces tenía digamos algo diferente y bueno encontré en esta producción una contención hermosa fueron días soñados para mí porque para mí también fue aprender porque bueno el cine es otra cosa y Lucía me explicaba lo que es grande y lo que es pequeño cuando uno sale de la cámara y yo tenía también mis temores mi personaje bueno muy sufrido pero para mí lo que significó esta experiencia fue magnífica y si tengo que hacer como un un análisis del texto en general y de la película en general para mí es una oda al terror psicológico porque por ejemplo yo no podía creer que una madre sufriera tanto pero que disfrutara de que su hija fuera como un bebé le lee le canta y está ahí el pestante y disfruta su sufrimiento eso es lo que sentí yo de este personaje y bueno lo viví en forma muy hermosa bueno fui lo más genuina que pude ser porque bueno para mí la maternidad es otra cosa yo soy madre y hasta soy abuela tengo tres nietos y bueno este personaje interactúa diferente a lo que es lo común de una madre que desconoce por completo a la hija que tiene como una cosa de no saber lo que quería realmente su hija se sorprende con todo para mí fue eso una oda de terror psicológico y bueno te lo tengo para decir hola que tal buenos días Marcela justamente vos dijiste algo que me da pie a esto que te quiero preguntar esto de que vos veías en tu hija a esa nena que de hecho no había ningún vínculo entre Clara y la mamá o sea no se conocían y me quedé con una canción que vos interpretaste muy linda y que incluso habla de cabello de plateado no sé si es algo que canción de cuna o así que se puede cantar o si fue digamos desarrollada para la película desconozco entonces pero me quedé porque me parece muy dulce y una canción que obviamente que relata a una mamá cuando está cunando o queriendo dormir a un chiquito bien esta es una canción de cuna que fue hecha para esta película que Lucía un día me manda un audio y al otro día yo la tenía que cantar técnicamente está en 6x8 como músico y bueno este si es una canción de cuna el personaje de ella es Blanca y Clara es Sofía entonces Blanca para mí volvió a ser bebé es una cosa que digamos de alguna manera yo volví a cuidar a mi bebé que ya salió la vida y yo desconocía toda su vida ¿no? en la ficción así que bueno no recuerdo Lucía el nombre ¿podemos mencionar el nombre del músico? en realidad es un villancico español muy conocido y bebé y bebé y buena y bebé es ese villancico es súper conocido y Natalia Spiner que es la que hizo la banda sonora yo le tiraba referencias y me las adaptaba y me armaba canciones entonces le tiré ese villancico y ahí surgió y le dije con esta letra escribamos algo que vaya por acá y componé algo que vaya con estos tonos muy linda me encantó y ella la supe interpretar muy bien a Capela encantante claro claro bueno y no sé me pareció bella me pareció cuando yo estaba componiendo de personajes bueno yo compuse como si fuera un personaje de teatro ¿no? pero después me vi con el terror de la cámara yo tenía mucho miedo a hacer las cosas mal yo estaba permanentemente asustada yo sí leí en la peli y bueno me pareció hermoso todo lo que transcurrió todo e inclusive transitar esa psicosis ¿no? que es la que sentí con respecto a la madre de Blanca igual yo te tiré te canté te leí y se sintió se sintió sí, sí ella ella estaba en un estado en un estado vegetativo real porque uno la veía y bueno hacía un frío ay pobrecita y estaba estática como si nada pasara fue maravilloso verla quiero compartir algo quiero compartir algo me tenía un poco la ruchara con algo de la canción que a mí me conmovió muchísimo la canción fue cuando yo cuando en las escenas ella las cantaba me llegaba el alma o sea me llegaba me llegaba el alma y me caían gotas de lágrimas o sea de lo profundo que era la canción quería compartir eso sí, Juan la consulta ¿en ningún momento se pensó el cruce de Sofía con la madre? ¿el posolaje de Sofía Galán con la madre? en un momento Sofía empieza a tener paranoia de que la madre puede llegar a tocar la puerta pero después en otro momento realmente es verdad que le toca la puerta y entonces se esconde y espera para irse ese es el único cruce y también todo este juego en los pasillos del hospital de la clínica esta cosa por eso se pelea con la enfermera también por eso vieron que si vos no tenés como una una relación parental con alguien no podés entrar a verla entonces bueno de ahí también viene esta parte del thriller de Sofía escondida tratando de entrar a verla a la novia hay algo preparado ya perdón para mí ¿qué referencia tuviste desde el lado cinematográfico para la composición del personaje? yo veo como eres de David Lynch también como dijo Lucía de Polanski desde el lado cinematográfico y si tuviste que leer algo también de ficción también de literatura lo que es importante el personaje también del lado que dice la verdad si te digo así del lado cinematográfico no tuve como una la referencia yo tuve mucho el apoyo de Lorena Vega que tuve cinco meses intensivos de clases de teatro y referido obviamente a la película también ella me ayudó muchísimo a crear el personaje desde poder entender cosas que quizás yo lo miraba desde otro lugar y fue eso realmente y la admiración que tenía por Sofía que sigo teniendo me parece extraordinaria como profesional y el apoyo de Lucía que fue divina también y la verdad que fue eso fue el trabajo gran parte se lo agradezco inmensamente a Lorena Vega que supo acompañarme en estos cinco meses intensivos que tuvimos yo vivo en Tigre los viajes las horas tardes con ella así que eso sí Alejandro hola bueno soy Alejandro Rodríguez Felicitaciones por la película hay una referencia a Cortázar también ¿no? en la película para Lucía yo leo Cortázar desde muy chica si hay alguna referencia no se viene a qué libro por el cuento del ajolote por el cuento del axolote mi mamá tenía un acuario y tuve axolotes toda mi infancia y sí leí el cuento pero hay cosas muy del inconsciente quizás cuando uno escribe hola ¿cómo estás? Lucía ¿cómo fue para vos grabar ficción? ya que ya no es un grado grabar documental ¿cómo fue el presupuesto? ¿cómo fue el proceso? bueno quizás eso es lo más complejo ¿no? como que los presupuestos en la ficción van corriendo las horas y es como poner un taxi que se enciende y empieza a ¿viste? eso es estresante la verdad te deja como menos margen de creación ¿no? por ejemplo en línea 137 estuve un año y si de repente un caso no se podía filmar no se podía filmar y nos quedaba o sea como es otra manera de trabajar por completo la ficción tenés que filmar y cualquier cosa que pase te altera y en ese sentido me pareció complejo ¿no? como del presupuesto después sí que esta peli era como yo la abarqué desde un lugar más del teatro y desde el melodrama con lo cual rosa mucho la ficción pero quería una persona albina y no quería construir una actriz que no fuera albina o sea también hay como cosas que tienen como de la realidad o del documental ¿no? del cine de no ficción o sea y a mí me gusta mucho lo fronterizo también qué sé yo como esa mezcla por ahí puedo citar a Carla Simón con Alcarrás que acaba hacer un peliculón de ficción pero con toda gente que nunca había actuado en pueblos de Cataluña o sea el límite de esa mezcla y que las cosas no están tan definidas a mí me gustan Adolfo en un momento dado de la película Sofía Gala dice soy maquilladora pero la película como que deja un poco de lado ese preconcepto de maquilladora colocadora de comer o se la ve como una creadora como una artista plástica ¿cómo te inspiraste o vos investigaste con respecto a la profesión de Sofía Gala en la película de maquilladora? Trabajo en cine desde Isabel Rifaso o sea que vivo en un set alrededor de todas amigas maquilladoras mi tío es artista plástico entonces como que hay un mundo que lo tengo muy incorporado sé muy bien como es una maquilladora que por ahí le gustan las artes plásticas pero que por ahí para poder vivir trabaja como maquilladora no fue quizás digamos de la parte de la investigación de la peli la más compleja sí que fue más complejo meterme muy a fondo en lo que es todo el mundo de la gente albina sí los científicos los científicos todo lo de la oxitocina es todo real o sea eso lo investigué mucho sí cómo son los cuerpos y cómo viven las personas en estado vegetativo otras cosas sí las tuve que investigar mucho pero una chica artista que le gustan las artes plásticas y que trabaje de maquilladora es algo que es como muy de mi entorno o sea ¿alguna pregunta más? sí de Aniquiera hola buenos días gracias por el estupendo film ¿cuál fue la necesidad tuya como directora y como guionista de entrecruzar la ciencia el arte la violencia la música el baile vutu es decir ¿cuál fue por qué toda esa mezcla? se la voy a preguntar a mi psicóloga no sé la verdad lo lindo fue que de verdad con Sebas con el que escribimos la historia hubo tres años que nos encontrábamos metódicamente dos, tres veces por semana y nos sentábamos a escribir y fue como algo muy que nos lo tomamos muy en serio y nos divertimos mucho y cuando estás escribiendo estás escribiendo y el juego era ese era como aparte era mi primer ficción y yo no tenía miedo de la exposición en ese momento ni tenía idea bien cuánto me iba a costar la película ni nada escribíamos y jugábamos y nos divertíamos y hacíamos hablar a los personajes y decíamos che esto es un delirio ¿no? si quedan escribiendo tipo bueno nos divertimos mucho y bueno y acá estamos o sea no sé mucho más pero la ciencia me encanta el arte me encanta este creo que la ciencia y el arte están muy legados a veces sí a veces no bueno sí bueno película terminada concreta la presentante es en varios festivales se estrena la semana que viene pero de ahí en más pensás presentarla en plataformas en algún otro festival ¿qué es lo que estás pensando con la película? mira viste que los festivales en general son antes del estreno comercial porque después a los festivales les queda un poco vieja la película ¿no? como el primero es el circuito del festival tuvimos mucha suerte que estuvimos en Blow Window que es una sección de cine fantástico de Ventana Sur y la adquirió un agente de ventas hace dos años gracias a eso es que se vendió mucho en cines y en plataformas en el exterior yo no sé muy bien cómo se maneja y a mí me encantaría que se difunda más en Latinoamérica es una peli que se compró rápidamente en Estados Unidos Inglaterra Irlanda Polonia Alemania y Portugal y se está viendo mucho ahora gracias a eso es que hoy podemos decir vamos a hacer un estreno acá comercial para una película tan independiente me encantaría que después de este estreno comercial la pueda adquirir alguna plataforma latinoamericana para que también se vea en Latinoamérica pero un poco se me escapa sobre ese tema buena pregunta sí justamente hablando de plataformas me preguntaba sobre eso qué opinión tiene como directora sobre lo que se está haciendo en las plataformas muchas veces vemos que el trabajo que se hace a veces quizás es como más express pareciera con el tema de las series y no con el tiempo que a veces se toman ciertas películas muchas veces por el tema del presupuesto qué opinión tiene usted como directora yo no le tengo miedo a las plataformas y me parece bien que existan y lo que sí bueno quizás en Argentina lo que estamos luchando a través del fondo de fomento que se termina en diciembre y del tributo digamos es como legislar todo el consumo que hay de plataformas para los que producimos y dirigimos ¿no? me parece que son digamos diferentes canales la pantalla grande y una plataforma a veces se juntan digo hay películas que se pensaron para plataformas para cines y Netflix las compró no hay que tenerle miedo lo que sí nos gustaría es que esté más reglamentado más reglamentado no reglamentado todo el tema del tributo ya hay países en el mundo donde ya se tiene que tributar cuando vos adquirís una película hacia los que la crearon ¿no? bueno eso todavía en Argentina no existe entonces de repente nos vemos con que nuestras películas entre lo que se piratean y se exhiben por todos lados se ven un montón más de lo que nos imaginamos pero por ahí los que los producimos o los que dirigimos no recibimos un dinero a cambio ¿no? eso creo que es lo que hay que reglamentar que se popularice que se democratice la imagen y que todo el mundo tenga acceso a mí me parece que está buenísimo no quiero que siempre sea un nicho de lo que nos gusta el cine y de los festivales viste que hay que ir al festival buscar el link o sea a mí me encanta que la gente tenga acceso a todo tipo de películas quería preguntarte ¿cuándo fue filmada la película y si se sacaron otras escenas aparte de la piscina de la pileta? fue filmada en el 2019 o sea no es que se sacaron es que directamente no se filmaron sí un montón la película empezaba de otra manera que no se filmó y casi que ahora cuando arranca la peli ya estaríamos en una especie de meseta que tenía el guión que es cuando ella ya entra en coma pero sí había toda una introducción que por presupuesto no la pudimos filmar también había escenas en exteriores que son costosas escenas con extras que son costosos un montonazo no te puedo decir cuántas porque son un montón ¿y te gustó cómo quedó la película o si ahora apareciera recién lo nombramos Netflix o alguien que te pusiera la plata filmarías el original o lo dejarías como está porque a veces de casualidad uno encuentra algo que le termina siendo mejor claro a mí la película me encanta y estoy feliz de haberla hecho de hecho no lo cuento mucho pero cuando nos dieron el premio y estábamos en la preproducción y me enteré que tenía que quitar 40 páginas y que nos íbamos a meter también en un lío financiero soy coproductora le dije a mi productor si quería devolverle al Inca el premio porque me parecía que realmente era un riesgo enorme y él me dijo no dale Lu o sea reescribí y estoy feliz de no haber devuelto el premio al Inca o sea que estoy muy contenta con la película si pudiera volver a filmar de nuevo con más presupuesto las 120 páginas las volvería a filmar sí la única persona en la vida que te quiere borrar un premio al Inca el Inca es mucho Inca bueno si hay alguna pregunta más y si no ya vamos ¿tienes algún algún proyecto? sí ahora estoy desarrollando un docu y una ficción que bueno mi idea era filmarla en Argentina pero justamente por estos problemas que estamos hablando se están nacionalizando en España y es muy probable que se filme en España con el apoyo argentino pero que ya la productora digamos principal no sea la argentina sino la española es una historia de adolescentes la protagonista ya hice un teaser de Zornela de Lía la chica de los sonámbulos y básicamente sí es una historia de adolescentes en la actualidad sí y muy probablemente se termine filmando en Málaga bueno gracias a todos gracias por lo que muchas gracias a la chica de los ¡Suscríbete al canal!